El stand de la CGT de Madrid nos vamos a dirigir al señor Montoro a contarle un poquito qué es lo que está pasando en las administraciones públicas y voy a leer el comunicado que le vamos a entregar ahora por registro. Y es que la Confederación General del Trabajo se dirige a Cristóbal Montoro Domero, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, y expone que somos empleados y empleadas públicas que todos los días intentamos hacer lo mejor posible nuestro trabajo, ofreciendo a la ciudadanía una administración ágil, eficiente, menos burocrática, más responsable y en definitiva una administración al servicio del pueblo. Una administración que no es propiedad muy exclusiva de una clase política que sirve únicamente a los intereses de capital como sus bien mayordomos, facilitando de asumio de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras de sus casas. No servimos a una clase política que pone en baudeja a las grandes empresas a precio de saldo, los servicios públicos de todas y todos. No servimos a una clase política que niega la asistencia sanitaria, la educación, el trabajo, la vivienda a miles de personas condenándolas a la libertad, a la no educación y a la inmigración por cosa. Más de dos millones de menores en situación de pobreza infantil. Seis millones sin trabajo. Dos millones de ellas sin ninguna ayuda. Más de doce millones de personas pobres, ancianos y sin asistencia. La situación que se vislumbra es aún peor pese a las mentiras que nos cuentan la recuperación. Cuando más servicios hacen falta para cambiar esta situación es donde más y donde se recorta. Necesitamos un cambio urgente y profundo y estamos obligados a hacerlo ya mediante un cambio total en el método de relaciones laborales. Y eso pasa con una mayor participación y concienciación de todo el colectivo. Por todo lo anteriormente expuesto, solicita que las actuales gestiones de la Administración comiencen devolviendo todo lo escarboleado desde 2008 a las y los empleados públicos en salarios, en derechos y comenzar una nueva etapa de negociación totalmente descentralizada y realmente participativa. Asimismo, pedimos que todos los servicios públicos recuperen su condición universal y sean devueltos a la ciudadanía. Eliminando todos los recortes a que han sido sometidos con el fin de que sea el pueblo que pague la desastrosa gestión de los políticos. Esperando que, como siempre suele pasar, esta solicitud, no cada mismo que haya un saco roto, queda de usted ante, firmo yo como Secretaria General del Estado y en nombre de todos los afiliados. A continuación, los compañeros van a entrar a entrenar el escrito que acaba de leer la compañera en el registro del Ministerio de Hacienda y Administraciones Puedes. Escucha, vamos a sacar a las funcionarias, ahora entras, te pones por detrás. Gracias. 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 Ya, gracias. Gracias. Hola, buenos días. Soy Pilar Gómez, secretaria general del Sindicato de Administración Pública de Madrid. Estamos aquí concentrados dentro de una campaña de movilización que hemos empezado con este acto, denunciando y reivindicando todos los derechos perdidos que nos ha robado la Administración. Todos los derechos y, por supuesto, laborales y sociales. Hemos hecho un escrito dirigido al ministro Montoro. Esperamos que por lo menos lo lea, pero bueno, ahí están nuestras reivindicaciones. Y paso a un compañero del sindicato que también tiene algo que decir. Gracias. Hola, buenos días. Soy José Antonio. Soy un compañero del Sindicato de Administración Pública. Y bueno, lo que ya ha dicho la compañera, estamos aquí para reivindicar la pérdida de derechos y, en general, condiciones laborales que llevamos sufriendo ya desde hace bastantes años. La excusa de la crisis, que no es una crisis, es una estafa, ha servido a estos políticos que atienden más a los intereses de las grandes empresas y corporaciones multinacionales que a la de su propio pueblo al que dicen representar. Y nosotros somos la cuartada perfecta para ponernos en la picota y hacernos perder una serie de derechos que durante muchos años han conseguido nuestros compañeros a base de lucha, de protesta y de lucha y de lucha y de lucha. Es muy importante que estas movilizaciones no se queden aquí, que continuemos y continuemos para reivindicar todo aquello que nos han robado y podamos conseguir todavía muchos más logros de los que hasta ahora nos han quitado. Muchas gracias. 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 Gracias.